Distinguidos señor presidente de la Asamblea, señor Henry Confle, distinguidos asambleístas de nuestro país, les saluda Jairo Tipán como representante de los productores de Pitajaya de la provincia de Morona, Santiago. Distinguidos amigos asambleístas de nuestra provincia y de la Amazonía, tengan todos ustedes un distinguido abrazo de hermandad. Señores asambleístas, no vengo con un discurso preparado. Somos apenas productores y no somos políticos. Somos gente de trabajo que día a día sudamos en el campo para ganarnos el diario y poder sostener a nuestras familias. Menciono esto porque en el Cantón Palora, un pequeño poblado de la Amazonía, encontramos cerca de 16 mil personas con cerca de 3 mil hectáreas de Pitajaya. Nuestro cantón produce el 80% de la fruta de Pitajaya amarilla amazónica que se exporta desde Ecuador al mundo, 80%. Los últimos tres años, la Pitajaya generó cerca de 100 millones de dólares en ingresos para todo el Cantón. Es la única y la principal cadena de valor que tenemos dentro de nuestro sector. Nuestra población, compuesta por población mestiza, colonos que llegaron hace más de 80 años a ese sector, nuestros pueblos originarios, shuar, pueblos quichuas, pueblos afrodescendientes, amigos y compañeros afrodescendientes, subsistimos de esto. El 90% de nuestra economía vive de la Pitajaya. En los 20 millones de kilos que se exportan desde el Cantón Palora, aproximadamente un 40% se destina a Estados Unidos, un 50% se destina al Perú y apenas un 10% se orienta a otros destinos en Europa y Asia. Estos dos mercados principales de Estados Unidos y Perú, por malas prácticas de comercio en los dos países generadas por nuestros exportadores en el Ecuador, han hecho que estos dos mercados sean inviables para sostener la Pitajaya. Hoy por hoy estamos empezando cosechas, aún no tenemos grandes volúmenes de exportación y los precios en menos de una semana cayeron de cuatro dólares a un dólar. simple especulación de los más de 200 exportadores que existen en Palora o que llegan a Palora y que lo que han hecho es, sin haber invertido un centavo, compran la fruta, estafan a los productores, se llevan la fruta y no regresan a pagar. Nuestra Federación de Productores de Pitajaya de la provincia de Morona, Santiago, constituida por cinco asociaciones del Cantón Palora, hemos venido tratando durante cuatro años de que las autoridades nos escuchen. En el gobierno anterior que salió, fuimos recibidos por la Comisión de Soberanía Alimentaria para tratar de establecer una Ley de Protección para la Pitajaya que hoy ya está nuevamente en trámite dentro de esta Asamblea. Esperamos el oído de ustedes como representantes del pueblo, pero también necesitamos que desde el Ejecutivo se generen nuevos mercados, se genere un apoyo real y directo para el pequeño productor que hoy por hoy está quebrado. Hablamos que el 86% de los productores de Palora son pequeños, entre una y dos hectáreas. Apenas el 6% de los productores tienen más de cinco hectáreas y son quienes cuentan con tecnología, cuentan con mecanización o cuentan con mercados directos. El 86% de los pequeños productores y el 8% de los medianos productores estamos a expensas de los exportadores. Esto no puede continuar. En Europa, el año anterior, 100 gramos de la fruta pequeña de Pitajaya se vendía en 6 euros y a nosotros, los productores, los 100 gramos de Pitajaya estábamos vendiendo a 5 centavos. Hay una explotación al productor, hay una intermediación especulativa que está dañando los mercados. La apertura del mercado chino para los productores de Pitajaya va a ser un aliciente para sostener los costos de producción. A sabiendas que Sejina, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, estableció el costo de producción, costo total de producción en un dólar cincuenta. Es decir, vender cualquier kilo de fruta de cualquier calibre o de cualquier grado de madurez por menos de un dólar cincuenta es llevar a la quiebra al productor. Hoy, los exportadores y los comerciantes están buscando coger la fruta sin precio para llevarla al Perú y a Estados Unidos. Como asociación que pretendemos exportar nuestra fruta intentamos comercializar directamente con importadores en Estados Unidos. Sorpresa que el señor me responde que si le puedo entregar la fruta a consignación sin precio y si le puedo entregar la fruta a crédito siendo nuestra primera relación comercial. Eso nos trae a nosotros un alto riesgo primero de que nos paguen a paciencia y gusto de ellos y segundo a que mis compañeros productores gente humilde sencilla que está endeudada con bancos cooperativas con Ban Ecuador y otros no puedan pagar sus créditos. Hoy por hoy muchos de nuestros productores están vendiendo sus tierras están vendiendo sus bienes sus semovientes su ganado sus refrigeradoras y televisores para poder acercarse al Ban Ecuador o las cooperativas a pagar sus créditos. Han hecho nuevos créditos para pagar otros créditos sobreendeudándose para cumplir sus obligaciones. Palora un pueblo tranquilo de paz donde el problema más grave es que le roben la guadaña con la que trabaja se ve ahora en un grave conflicto social de no poder pagar sus deudas de no saber a quién vender su fruta porque precisamente la intermediación especulativa nos está matando. Lograr aperturar nuevos mercados a una población que ya conoce la fruta que ya sabe cuáles son sus bondades nos va a permitir que dejemos Estados Unidos de lado y a Perú sin que dejemos de atenderlos. Pero diversificar mercados es lo que nosotros requerimos. Penosamente el pequeño productor no tiene certificaciones internacionales para enviar su fruta a mercados más exigentes. Certificaciones como Global Gap cuyo costo puede estar sobre los dos mil quinientos a tres mil dólares no tiene acceso nuestro pequeño productor. Necesitamos un apoyo directo del Ejecutivo Ministerio de Agricultura Ministerio de la Producción Comercio Exterior para consolidar la oferta de las asociaciones y poder llegar directamente a negociar con los mercados en el exterior. La firma del TLC tiene que venir de la mano de sanciones drásticas para los exportadores que hacen prácticas malas prácticas de comercio y que están dañando los mercados. Hace dos semanas atrás estábamos enviando fruta en pocas cantidades a cuatro dólares del kilo con la posibilidad de ir bajando a medida que las cosechas iban incrementando. Pero apareció alguien por ahí con 50 hectáreas y empezó a regalar su fruta a dos dólares de la noche a la mañana dañando el mercado y dañando las expectativas de ventas. Sí, el tratado de libre comercio con China es indispensable para nosotros los pequeños productores de pitajaya de Palora para evacuar nuestra fruta pero no sólo China necesitamos que con certificaciones internacionales podamos llegar al mercado europeo donde apenas enviamos el 1% de la fruta que se exporta. Para llegar a Europa necesitamos calidad y los pequeños productores necesitamos tecnología, maquinarias, asistencia técnica, certificaciones internacionales, infraestructura pero no a las tasas de interés que estamos pagando allá estamos pagando tasas de interés del 16 y del 21% necesitamos créditos focalizados a tasas razonables que vayan acorde al sector es sorprendente que el Ecuador siga teniendo altas tasas de interés en relación a nuestros vecinos Colombia y Perú haciendo que el costo del dinero que nuestro trabajo sea minimizado aquí los que han ganado son la banca son las cooperativas y el pequeño productor se sigue hundiendo el sector pitajallero que tiene una gran oportunidad en el mundo hace 10 años no se conocía la pitajalla hoy genera más de 100 millones de dólares anuales en exportaciones al año y para nuestro cantón son 100 millones de dólares que ingresaron en estos últimos tres años invertir en pitajalla apoyar al sector pitajallero es es combatir la pobreza es generar desarrollo es invertir en las mujeres que son la principal mano de obra que se utiliza en el sector nuestro nuestras mujeres valientes fuertes aguerridas son ellas las que manejan las plantaciones son ellas las que cosechan son ellas las mujeres las que trabajan en los centros de empacado nuestra población shuar por años por siglos abandonada discriminada tiene en la pitajalla la oportunidad de tener ingresos permanentes ingresos estables una hectárea de pitajalla con precios estables representa por lo menos un salario básico un salario básico señores la especulación de los precios nos está quitando la oportunidad de salir de la pobreza a 16 mil habitantes del sector de Palora y de los cantones aledaños necesitamos que el TLC venga con una estrategia de negociación y con una estrategia de marketing para estimular el consumo y la demanda en ese país que vaya acompañado de la mano de una oferta con calidad respaldada por el 86% de los pequeños y medianos productores queremos generar desarrollo tenemos que invertir en pitajalla que viva Palora que viva la pitajalla gracias gracias